Hola, ¿cómo va el plan? ¿Ya pasaron los 400 fusiles? No. Sí, lo metí dentro de la comida para perros como me han pedido. Sí, sí, sí. ¿Lo han atrapado? ¿Se han dado cuenta en serio? Sí, tenemos problemas, hombre. Ah, qué cagada. ¿Los sacaron todos los medios, todos los fusiles que mandamos? ¿Y encima agarraron a los dos españoles de inteligencia de España? ¿Y al gringo también que está en ejercicio? ¿Vos decís que se van a dar cuenta que estamos articulando España con Estados Unidos para hacer un golpe de Estado acá? I don't know. ¿Y Eric Prenn qué dice? Sigue el plan. ¿Lo estás pensando? ¿Va a estar complicada la cosa? Ya. Claro, claro. Entonces, a ver, déjame pensar. Ok. Ya sé, ya sé, ya sé. Inunden todos los medios que estos son erroristas, narcotraficantes, que esta arma la pusieron ellos. Sí, sí, más influencers. Coño de tu madre maduro, coño de tu madre. El coño de tu madre maduro. Con más cirugía, con mil cirugías. Rubia, bien con la nariz, bien operada así desde Miami. Sí, más, más, más gente de Miami. También gente de España. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Y acá, acá hay unos influencers que están mostrando que no hay guerra civil. Que todo anda, que está todo normal. ¿Qué hacemos con eso? Ah, sí, es que la inteligencia de acá está muy, muy berraca, amigo. Sí, sí, no, hace falta más plata. Bueno, en redes sociales pongan más odio. ¡Ah, maldito maduro de mierda! ¡Maldito gobierno chavista de mierda! ¡Ah, odio! Sí, sí, a ese, a ese virgo, ese que tiene cara de cerdo. Sí, sí, sí. Que ya la gente no le cree. ¡Ah, Diosito! ¿Y un dron? ¿El dron ya no funciona? ¿Cómo que encontraron la manera y ni vi el dron? ¡Ah, su máquina, madre! ¡Rá, rá, rá! ¿Comida para perro, comida para gato? No, 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 sí, tiene razón, va a quedar muy obvio. Bueno, bueno. ¡Oh, no, hombre! Ojalá que la gente no vea tanto esto porque ya va a quedar muy evidente. Sí, sí, sí. Ese diodado cabello, cómo nace la vida imposible, ¿no? Ah, ya ni bloqueo, ni golpe, ni levantamiento a través de redes. Encima se llegan a un hilo brick, se llegan a un hilo brick. El 30% del petróleo mundial va a estar en manos de los chinos y de los rusos, carajo. ¡We need the petróleo! ¡Ah, cómo! ¡No, vamos a mantener el imperio norteamericano, si no estamos re endeudados con China! ¡No podemos meternos así! ¡No se llegan a meter en el brick, estamos jodidos! ¡Hagan lo que sea, que Milay salga a hablar, que el pelvore, que todos salgan a hablar, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Y con un dron no podemos llevar la caja de armamento y hacer atraca! ¡Yo ya tengo todos los mercenarios pagados acá, todos los comanditos! ¡Sí, sí, yo tengo acá todo! ¡Petróleo, ahora mismo! ¡Bueno, bueno! ¡Dale, dale, dale! Bueno, tratar de recrutar más influencers y llenar de odio! ¡Petróleo, petróleo! ¡Aunque con machetes hagamos, sí, sí! ¡Petróleo! ¡Sí, sí! Eric Pring, ¡ah, me va a querer cortar las pelotas, su máquina! Bueno, bueno, seguimos articulando el golpe, a ver, a ver. Acordate que de acá a dos años hay un referéndum que se le consulta a la gente, sí, sí, sí. Bueno, ahí vamos a estar articulando, mira que acá ya me están mirando raro, sí, sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!